Ya llega Héctor el Papi Ángel con la mejor y más actualizada información deportiva de la región. 4 equipos participaron en representación de las comunidades de Beté, Aguaclara, San Roque y Puné. Participaron en la Copa de Integración de Fútbol del Medio Atrato en el marco de las festividades de la Santa Cruz. Esta se realizó durante los días 7, 8 y 9 del mes de mayo en la cancha de Puné. El evento tuvo como invitado especial al reconocido futbolista chocuano Arnold Cuesta, desconocido como Tagachí, quien ofició como árbitro de los partidos. Este torneo se jugó en la modalidad de todos contra todos, resultando campeón el equipo de San Roque y el equipo de Puné se quedó con el segundo lugar. De esta manera el deporte y la recreación le dieron un colorido de alegría a estas siestas tradicionales. Sí, el campeonato estuvo bien, la verdad que sí estuvo bien. Desafortunadamente no logramos el objetivo que queríamos, ser campeón como estamos de local, queríamos ser campeón. Pero desafortunadamente hubo algo en la cancha que no se dio. Fue campeón San Roque, le damos su mérito a San Roque porque fue campeón, se lo merecía. Entonces yo pienso que las cosas se hicieron súper bien, bien porque no hubo nada inconveniente en la cancha, no salió ningún lesionado. Y eso es lo que nosotros siempre le pedíamos a mi Dios, que desearamos un torneo bien elegante, como la gente que llegara se sintiera bien. Los equipos de fútbol más que todo invitados se sintieran bien y eso lo logramos gracias a Dios. Y también que darle muchas felicitaciones al equipo campeón que fue San Roque. ¿Cuántas comunidades participaron? Fue un cuadrangular, ¿no? Sí, un cuadrangular. Invitamos a San Roque por primero, como siempre lo hemos hecho, Aguaclara y BT, cabecera municipal. ¿Primero fue San Roque, segundo? Segundo, BT. No, perdón, 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 me equivoco. Primero fue San Roque, segundo Aguaclara y BT. ¿Tercero quién quedó? De tercero, de tercero quedó, no hubo tercero porque entre BT y Aguaclara se pusieron de acuerdo a no jugar porque la verdad que estaban muy embriagados. Entonces decidimos el premio, partirlo entre los dos. Como era algo en efectivo, decidimos reunir el premio del tercero y del último puesto y eso hicimos. Ya lo partimos entre los dos y la verdad que se sintieron bien, se sintieron cómodos porque esa era la idea, ya que la gente se sintiera bien. ¿Qué tanto se practica el fútbol aquí en esta comunidad de Pumén? Pues la verdad que el fútbol aquí es muy poco practicado porque la verdad que la cancha la tenemos, no la tenemos en un muy buen estado porque la verdad que estamos en un pueblo que a veces la inmundación siempre nos vive incomodando. Pero igual los peleados mantienen activos, ya siempre, o sea, no vivimos entrenando. Cuando toca que hay que jugar, hay distintas comunidades que nos invitan a jugar, es que ahí es que entrenamos, pero no nos mantenemos activos, activos como lo hacen muchos equipos de fútbol que lo deben de hacer. Y ahí eso es lo que tiene que hacer todo equipo de fútbol, ir entrenando, pero la verdad que nosotros aquí no lo hacemos la verdad, eso es verdad. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias. Los días 6, 7 y 8 del mes de mayo se llevó a cabo en la ciudad de Quibdó un importante seminario sobre fútbol, aspectos técnicos tácticos del fútbol base en la era moderna. En él asistieron Carlos El Pisis Restrepo, Orlando Restrepo, técnico por muchos años del Pereira y del Nacional y también Wilson Piedraíta, exdirector técnico del América de Cali. Estos profesionales del fútbol estuvieron invitados por la DIFútbol, quien en nombre del Dr. Elkin Arce, tesorero de la Federación Colombiana de Fútbol, los invitó para que realizaran esto conjuntamente con la Liga de Fútbol del Departamento del Chocó. El evento se realizó en el auditorio de la Universidad Tecnológica del Chocó, brillando eso sí por su ausencia, la mayoría de los técnicos y estudiantes de educación física. Fue muy poca la asistencia de personal, desaprovechando así tres días de conocimiento del fútbol por estos excelentes profesionales que fueron invitados, nada menos y nada más, a la capital del Departamento del Chocó, como Carlos Pisis Restrepo, técnico del Seleccionado Olímpico y de las Juveniles de Colombia. Hablamos con el técnico Carlos Pisis Restrepo, que nos recuerda a sus épocas hermosas cuando estuvo jugando en la cancha de la normal, donde se llevó unos malos recuerdos, y también estuvo participando en la Copa Canocho Echeverry, que se realizaba en la capital del Departamento del Chocó. De esto y mucho más nos habló el técnico nacional, Carlos Pisis Restrepo. Bueno, un saludo muy especial para ti, para todos los oyentes, y la verdad, muy complacido. En esta oportunidad vengo por medio de la federación, en unas capacitaciones que nosotros estamos haciendo, en compañía de fútbol también, y esperando compartir con los entrenadores. Entonces, en esta ocasión, de pronto, hablando un poquito con ellos, algunos temas de fútbol, y esperamos que sean de mucho aprovechamiento. Bueno, en estos días, la agenda suya ha visto bastante apretada, ¿no? La preparación del Seleccionado para los Juegos Olímpicos, para la Juvenil. ¿Cómo hace el profesor para multiplicarse así? Bueno, nos toca trabajar. Yo creo que quienes amamos esto, pues queremos siempre poder regalar, ahora que ya el fútbol tanto le ha dado a uno, intentar hacerlo con mucha dedicación, planificando bien, y esperando que estos proyectos, tanto Sub-20 como Diolímpicos, salgan de la mejor manera para el país. ¿Va a estar en la Copa América Centenario, según las informaciones, y va a tener la oportunidad de saber o de escoger los mejores refuerzos para los olímpicos en la Selección Sub-23? Sí, estamos trabajando ya en eso. La idea es elegir los mejores, pero muy condicionados a muchas cosas, ¿no? A la voluntad de los muchachos, a la disposición de los clubes, el reglamento a nosotros no nos ampara mucho ahí. Y bueno, vamos a compartir. Ahora viene el proyecto de Copa Centenario, donde van a estar algunos. Me han invitado a que pronto esté dentro de esa idea. Y bueno, vamos a trabajar, como le digo, siempre pensando por el fútbol de Colombia, por la selección, y ojalá por esa buena participación que estamos anhelando. Bueno, años bastante atrás jugó Carlos Restrepo en la Selección Antioquia en la Copa Coca-Cola. ¿Qué recuerdos le quedan de eso, profesor? Yo vine dos veces acá, una con Antioquia y otra con Medellín de Reservas. ¿En la Copa Canocha? Me quedó, creo que era así, sí. Y me quedó una lesión, me acuerdo muy bien. Se largó un aguacero en horas de la tarde en la cancha de Arenilla. Y eran los balones mi casa de la época, que se ponían muy pesados. Y el balón venía en una de esas iba a rechazar yo el balón, le pegué con la punta y tuve distensión de ligamentos. Me acuerdo que me infiltraron por primera vez. Y bueno, fue uno de los recuerdos que me llevó ese aguacero tan tremendo. Jugar ahí era imposible. Hombre, profesor, de todos modos, la verdad que es importante su presencia en este seminario. Y además, la presentación que pronto va a tener en la cancha de la normal, para que la vea ahora nuevamente, pues ya es diferente, ¿no? Y pues haber sacado ese tiempo tan especial que venir al departamento del Chocó a dar las instrucciones de su saber como entrenador. Bueno, no, con mucho cariño, con mucho cariño porque este es mi país. Estoy en una posición y en un puesto donde queremos marcar un poquito también el tema de capacitación, de compartir conocimientos. Y creo que sacar un ratico para estar con la gente aquí, maravilloso. Y más de una región del fútbol como es esta, que nos ha dado tantos jugadores, que le ha aportado tanto al fútbol colombiano. La verdad que me siento muy contento y muy agradecido. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias. CNC Noticias. Porque el Chocó y sus personajes están presentes en la web. Ya viene toda la información interactiva. El Espectador.com. Cárceles del Chocó también con crisis de asignamiento. La Defensoría del Pueblo ya había alertado sobre esta situación en penitenciarías del Valle y Antioquia y solicitó nuevamente la intervención del gobierno. La crisis carcelaria que se vive en el país cada vez se torna más compleja. La difícil situación que se presenta en las penitenciarías de Jamundrí, Valle del Cauca, Bellavista y Tagüí, Pedregal, en Antioquia. Y que obligó al Ministerio de Justicia a decretar una emergencia carcelaria por crisis en salud. Se suma la alerta hecha este miércoles por la Defensoría del Pueblo que pidió intervenir de manera inmediata a las cárceles de Chocó, departamento en que también se han presentado varias problemáticas al interior de sus penales. El organismo pidió al gobierno nacional que intervenga en la crisis carcelaria que vive ese departamento, principalmente el tema de asignamiento, que según cifras que maneja, supera el 200% en cuanto solo hay dos penitenciarías en todo el Chocó, una en Quibdó y una en Ismina. Por esto, Luis Enrique Abadía, defensor del pueblo del departamento, solicitó que se construya una nueva cárcel como solución parcial, puesto que en el Chocó también se presentan otras dificultades que son en esencia las mismas que denuncian los funcionarios de las cárceles de otros departamentos. Una grave situación humanitaria que deriva la difícil convivencia entre los internos, problema con la alimentación, complicaciones en la atención en la salud. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, solo en la cárcel municipal de Quibdó, que tiene capacidad para 285 presos, hay actualmente 551 personas recluidas. En cuanto a la penitenciaria de Ismina, construida para 80 reos, tiene actualmente 140 personas. www.cromos.com ¿Por qué debemos apoyar el turismo nacional? El turismo comunitario se basa en aprovechar de manera sostenible los recursos naturales, recuperar la cultura y brindar experiencias novedosas a los visitantes. Vendemos experiencias trascendentales, únicas por nuestra negrura, nuestra cultura, territorios a donde solo llegan los espíritus que están listos. Josefina Klinger, queremos recuperar los legados que dejaron nuestros ancestros. Abre las puertas de nuestras fincas para mostrar esas tradiciones a quienes quieren conocer el campo. El Espectador.com Quibdó lanza proyecto para incrementar la seguridad. El alcalde de Quibdó, Isaías Chalá, dijo que el municipio será el primero en su categoría en tener cobertura total de monitoreo, vigilancia satelital y control en video. Con una inversión inicial de 7.000 millones de pesos, el alcalde, Isaías Chalá, en reunión con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, logró finiquitar un convenio que plantea la instalación puesta en marcha y funcionamiento de 169 cámaras de seguridad para su municipio. RCN Radio Cuatro días lleva cerrada la vía que comunica a Medellín con Quibdó por un deslizamiento de tierra. La avalancha del sector, conocido como el 20, jurisdicción de Chocó, se agudiza con las lluvias. En este punto continúa la vía cerrada. Está complicado el acceso a la maquinaria por este lugar. Por eso, aún no se habilita el paso, confirmó el comandante de policía de carreteras de Antioquia, Mayor Juan Andrés Bob. El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán del Chocó afirmó que se habilitó el paso para que cerca de 80 vehículos que estaban represados pudieran transitar. Sin embargo, recalcó que el derrumbe es de grandes proporciones, lo que complica las labores para retirar la tierra y los escombros de la vía. Caracol Radio Las rutas ilegales que pasan por Colombia buscando el sueño americano Las rutas, casi todas, parten del sur del país. Los inmigrantes provienen desde Ecuador. Tiene política de cielos abiertos, es decir, se pasea por allí quien se antoje. Un cubano o un suramericano pueden pagar hasta 10 mil dólares para que lo muevan ilegalmente por Colombia. Y lo conecten con Estados Unidos. Con un europeo la cifra se triplica. Caracol investigó. Es un mercado negro casi secreto, pero se mueve en grandes proporciones en Colombia. ¿Quién contrata los servicios de los coyotes o guías ilegales? Y corre con suerte esparce el rumor de estos hombres. Para brasileños, peruanos, chilenos, entre otros, la tarifa es igual. Los europeos la sacan más cara a moverse ilegalmente por ese país. Les representa entre 30 mil y 40 mil dólares. Las rutas, casi todas, parten del sur del país porque los migrantes provienen desde Ecuador. CNC Noticias Somos líderes en información regional y local. Recuerden visitar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como cncchocóquipdo y en Twitter como arroba cncchocó. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de CNC Noticias. Hasta pronto y feliz fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!